Buen día, soy la estudiante del CRFEA Negromayo, Naisha Shadira Huamanija Ángel del cuarto grado. A una semana de clases estaba entusiasmada por ver a todos mis compañeros de clase, ver a mis queridos profesores y volver a mi colegio, a mi carpeta, ver a mi mejor amiga, conversar de cómo nos fue las vacaciones, pero llegó la pandemia del COVID-19. Inicialmente no afectó al departamento de Ayacucho, sin embargo terminó por llegar al anexo de Negromayo. Esta pandemia hizo que cambiara mi estilo de vida y el de muchas personas en mi comunidad, sobre todo a los estudiantes, quienes tuvimos que adecuarnos a las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas virtuales. Al principio se me hizo complicado ya que por mi condición no contaba con un teléfono moderno. Sin embargo, tuve que hacer un esfuerzo y empecé a trabajar para poder comprarlo. Durante la pandemia del COVID-19 tuve que poner mucho de mi parte, pues el Aprendo en Casa nunca valoró que los estudiantes de la sierra tendríamos muchas dificultades para adecuarnos a los retos de recibir nuestras clases de manera virtual. Eso inicialmente significaba tener conexión a internet, algo que en aquel momento significaba muy costoso para nosotros y que en muchos de nuestros casos no estaba a nuestro alcance. Este año me enseñó muchas cosas y me volvió más fuerte y cambió para siempre mi mentalidad. Asumir nuevos retos en esta nueva forma de estudio, como la de Aprendo en Casa, con la ayuda de mis padres en el desarrollo de algunas evidencias, como en el área de comunicación, donde aprendí a elaborar una tarea relacionada a plan de vida que considero oportunidades y riesgo que brinde el contexto que logré en mis metas personales y sociales en el campo de la artesanía, haciendo uso de la materia prima de la comunidad para poder generar recursos para mi familia. En este trabajo se logró la competencia escribe diversos tipos de texto utilizando el medio de comunicación por el WhatsApp e interactuando con los miembros de la familia. Finalmente, agradezco a ustedes, profesores, por todo su apoyo y porque ya estamos culminando el año. ¡Gracias!